¿Cómo están gente? Estoy con el capítulo doble 6, Let's World Art Online, el Seaton, ahora sí se viene la pelea, pues muchachos, ya estamos listos, ya todos listos con sus katanas, con sus zanpak, todo y con todo lo que es armamento, vaya, estamos hablando con el chanchito, ya comienza de una vez, chamare, bueno, vamos a ver a los líderes de todos los que es el territorio oscuro, el reino oscuro, te va a sonar una cara conocida que acabas de decapitar en otro bando, ahí está el dios de la oscuridad, Vector, dios de la oscuridad, dios, bueno, a ver, así, está esa gente, nuestra gente, nuestra gente, estamos listos, ya presentando uno por uno a los caballeros de la integridad, a los cinco, vaya, a la derecha, a la izquierda del segundo escuadro, y donde está Alice, el capitán, ver, yo lo hice ver, el capitán, ahí está Alice, chamare, ya comiencen de una vez, Alice is ten still, y Kiritos, bueno, Kirito va a ser espectador igual que nosotros, no más, ahí está, bueno, yo lo menciono y aparece, 200 Kiritos, pero no vas a poder pelear esta oportunidad, como habitualmente lo hacía, ahora sí, año calendario, 380 del calendario del Imperio Humano, 7 de noviembre, bueno, ahí estamos 15, no, 16, no hay tanta diferencia, ¿no? ¡Ya de una vez! ¡Ya de una vez! ¡Tanto, tanto, te van a caer esa huevada! ¿Cómo que Hollywood causa? ¿Cómo que Hollywood? ¡Cálmate! ¡Hollywood! No, no, no te van a dar nada, hoy suave, que te venga algo, suave, que te mencionara Hollywood, ¿no? Es una película, estilo Avengers, así, por el estilo, ¿no? Va, lamentablemente, ¿qué se va a hacer? No te preocupes, yo lo grabo por ti, ahorita estoy grabando todavía. Sí, pero bueno, vaya, de verdad, tiene razón, no, esto se podría convertir en una película exitosa, en lo que es su época, ¿no? Pero es una batalla de la vida real, muchachos, acá sí mueren. ¡Listo! ¡Ya de una vez, ya! Sí, ya está, yo también, yo también, yo también, maten a todo lo que, roben todo lo que puedan robar, ni modo, no, no van a matar a un muerto, ¿no? ¡Listo! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya de una vez! ¡Ya, ya! ¡Peleen! Primer equipo, bien, vamos, 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 muchachos. Ahí vienen los Goblins. Bueno, gente, ya acá es donde nosotros disfrutamos de esta épica batalla, entre el territorio oscuro y nuestro bando. Vamos, ahí están esos huevones que atacaron el pueblito de Alice. ¡Ahorita van a morir, no se preocupen! ¡Ahorita va a haber cadáveres! Retaguardia del ejército, los magos negros, van a los chanchos, los lobos y los luchadores. Ahora, esos no tienen nada de malo, o sea, todos, todos, todos tienen cara de malo, sí, pero estos, los retaguardia, los luchadores, no tienen nada de malo. ¡Vamos, muchachos! ¡Al ataque! Desenvainen, desenvainen, ya estamos, ya, con mi varita. ¡Ah, había monjas! ¡Ay, sí! ¡Ay, ahora no me sorprendí que había monjas! ¿Son vírgenes? Digo, ¿no? Ok, no, fuera esa broma de contexto. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya de una vez, ya el ataque, me eché, ya! No, no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa, ya, no, si eres caballero de integridad, no va a ser como cenipso de que ves una ya vez nerviosa, pero cuando está dormido, o sea, quién sabe, quién sabe. ¡Ah, quiero a pelear, ah! Quiero ver sangre. Ejército del aire, solo hay uno, pero bueno. ¿Dónde están? Alice Ya viene, ya viene ¡Tanto demoran en llegar! ¡Ya quiero ver pelea! Vaya, también formaditos son cada uno en su recuadro Vas a recalectar el poder que hay ahí, según me acordaba ¡Echa madre! Ahora sí, la batalla de los caballeros Quiero ver esa pelea que veo en el opening, quiero ver esa pelea Vaya, siguen corriendo Allá la sangre ¿A qué hora? ¿A qué hora? El primer ejército de una izquierda ¿No ves ya? ¡Vay! No me hayas que vamos a recordar el pasado de acá algunos, eh ¡Ah no! Entonces recordamos su esposa ¡Zorashi! ¡Vaya! Todo por culpa de Administrator ¡Esa maldita! ¡Ah! ¡Esa negra! ¡Meno mal está muerta! ¡Menos mala! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Ya la sangre! ¡Ya! ¡Ya apúrese! ¡Quiero sangre! ¡Oye! 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 Yo he venido a beber sangre! Bueno va a prender de fuego su arma ¡Ah no! ¿Ah? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá papu? Suir con la integridad Deus Solver System Sí, sí, bueno, bueno ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Causa! Bueno, este es el primer ataque que va a hacer nuestro bando, eh ¡Ostras! ¡Mare de mami! ¡Eso papu! ¡Eso es arcoiris! Me hace recordar la última técnica que usó un aso contra Acnologia ¡Sufra, perro! ¡Sufra! ¡Y la sangre! ¡La sangre! ¡Papu! ¡Bueno! ¡Quémense mierda! ¡Quémense! ¡Bueno! Son 50.000, creo que me acuerdo bien O era 500.000 Bueno, lo que era 5, eh, comenzaba en 5 Lo que me acordaba comenzaba en 5 ¡Vamos muchachos! Ya estamos derrotando poco a poco No eran 13 que había una integridad creo No, 7 iban en Fred... Vaya, yo me olvido poco Vienen... Los Blanquiñosos Ahí está la chica O esa chica me hace recordar que le ha de captar su cabeza, verdad Primer Escuadrón del Ejército Humano Vaya, están haciendo todo el plan, verdad Todos los que vienen te da 1, 2, 3, 4 Claro, vení reentenado, sí, creo que Hay 4, ok Con Alisson 5 Ustedes, ni modo Defenderán los seranos, eh Voy a subir el volumen No escucho ni mierda, huevo Oye, ey Oye, sí Ven ahí con el amor Ya Una vez, ya Dejemos de echarla así Ya que comience la sangre Vienes el más fuerte El líder Oye, también Genza Ahora un momento Su ultimate Dime A ti Va a ir a ti Porque eres el más alto Y eres el más fácil de atacar Oye, sí Papu, la sangre No hay sangre en el corazón Uy, chamales Ese salvo ese maldito Bueno, aunque sea le quitamos una oreja, no? A nada Segundo Escuadrón de Humano A la derecha Ahí están las niñitas Esas malditas niñitas Ustedes que engañaron a Kirito y Yushu, eh Desgraciada Desgraciada Oh, parecían unas niñas normales, no? Pero no Sí La que me preocupa es la chica Le está temblando Bastante bueno Bueno, eso a veces es malo Ahí está, ahí, ahí, allá Sí Sí Sin duda alguna no parece muy confiada Está temblando Los suministros Bueno, ahí está Kirito Uy Bueno Lo dijo No le digan rebelde ¿Qué le van a hacer, eh? Niñita Uy, uy, niña ¿A dónde van estas niñas? Que le harán a Kirito, eh? No le hagan nada malo, nomás Bueno, ahí vienen los 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 chuecs Los ogros Vamos para Algo Eres el El aprendiz de Alice, no? A ver, demuestranos Que eres capaz Son granadas Chamare, te van bien equipadas Estos muchachos con sus granadas, eh? Bueno, y acá vamos a tener Algunas pérdidas, eh? Humo Yo pensé que era granada de bomba Pero era humo Esos pendejos se van a meter Entre humo y se van a camuflar Chamare, eh? Bien estrategas, eh? Claro, no hagas nada y proyectas Acá le puedes meter un compañero Como hice muy bien Como hice muy bien Tamare, tienen bombas Bombas de humo No dificulta la visibilidad Más que todo, weón Oye, sí, papu, mire si Esa animación, nomás Están atacando, vaya, están haciendo Para entrar a la retaguardia, weón El Randy El Randy ¿Dónde está Randy? ¿Qué? Pero debe estar en la retaguardia Oye, pero ¿por qué te vas? Oye, defiende Ah, su madre se fue la muy cobarde, oye O sea, para eso has venido a la guerra, no? Para entregar tu vida y para luchar, no? Si no has querido venir solo Dido, no? Madre Oye, quiero pedir en esos de atrás, eh? Oye, sí, papu, mira eso nomás Vamos A la abuela se acercan mucho, eh? Van a tratar de rodear los pendejos, eh? Y así para que no apunte a un solo sitio Vamos, muchachos Hagan algo Que están parados, eh? Con unas estatuas, eh? Oye Oye, a la que tal capítulo Y creo entender que en estos futuros capítulos Vamos a seguir viendo más la guerra No creo que acá acabe, no? Oye, sí, papu Esa sangre nomás Ay, ay, ay Lo saboreo Eso es lo que le hace bien a un anime Sangre roja, no blanca ¿Asustado, amigo? Si orinas en tus pantalones, eh? Mira, tus amigos están Están finados, eh? Y tú estás con una oreja Cortado Ah? Bueno, tu amigo, no? Ah? ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, creo que va a tomar venganza No, pero yo veo lo contrario ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo su hermano? Uy, qué? Uy, no, 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 no Se está descontrolando Se está descontrolando Me hace recordar ese Ese De la nobleza Que a la chica le Le hizo Se acuerda muy bien Se volvió así ¿No? Pucha madre Se volvió loco Si viene el bujo Ay, pero son tus amigos, ¿no? Bueno, ataca a sus mismos amigos Sucubo Sucubo se está alterando, huevú Pucha madre Va a sacar un superpoder, huevú Está desactivando Oye, no voy a decir que tú también vais a morir como tú Hoy no estará mal ni eso ¿Alguien que lo defienda? Vaya, sí que tenía mucho miedo a los A los humanos Que se volvió ya Ya Bravo Bien, bien De Akira Se está sacrificando al defenderla Tamari, no mueras de Akira Aún así es miedo Está defendiendo a su caballera Está llorando sangre, huevú Tú sí eres un verdadero caballero Eres un verdadero soldado, ¿no? Como otros que se escapan en plena guerra Tu sacrificio Tu sacrificio Tu sacrificio no será en vano Dakira Tu sacrificio no será en vano Vamos a ganar esta guerra, lo verás Es de sangre, papu Ya es muy tarde ya Mira no me en qué estado está Hasta que vengan los amadores va a ser imposible Dakira Tu sacrificio no será en vano Quiero entender que estos se asfaltaron de la novela ligera, ¿no? Esta historia De Dakira Ay, qué hermoso, huevú Chamar Hemos perdido A un digna guerrera, huevú Se nos fue una guerrera que Luchó hasta el último minuto, huevú Fanatino, fanatio, fanatio se llamaba Ahora sí Este es como dije y lo vuelvo a repetir este sacrificio No será en vano Vamos a ganar, ya lo verás, Dakira Ahora sí, pe maldito, vas a pagar por matar a Por favor Me das el honor de matar ese hijo de su Vamos fanatio, vamos Venga la muerte de Dakira Ahora vas a verte, maldito, ahora vas a verte Te quedé muy valientito, ¿no? Vaya sí que estás loco, huevón Bueno y este es el último momento Ya era suave que malogras mi parlante Con esos gritos Maio raros, huevón Ya moriste, ya Fuiste cortado en los Shhhh Como cuando cortas mantequilla Shhhh Ay, qué rico, papu Me hubiera gustado ver las tripas saliendo Hubiera sido épico, ¿verdad? Qué hermoso, Capito O sea, no... O sea, te deja... Te deja sin palabras, como digo Está épico, huevón O sea, la parte en la que meten sangre Y esa parte de la muerte de Dakira O sea, es impactante, huevón O sea, es impactante, huevón Vamos, muchachos Vamos Chamare, me da ganas de pelear a mí también No como otros cobardes que se escapan Mira nomás, papu Esas peleas, oye Oye, sí Cómo lo sabore... Ay, 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 mira nomás, huevón A qué tal grado de violencia llega este anime, ¿no? No como otros que censuran la sangre Sí, así siempre son Todas las guerras hay sangre Todas las guerras hay muerte Todas las guerras hay muerte Todo es así No hay ni una guerra que salvan todos, huevón Ni una No existe Yo quiero que ganen nuestro... Nuestro imperio, muchachos Vamos, papus Amare Pucha, amare Se quedó sin flechas Y ahora sí vienen esos huevones Como su escudo Todavía esos huevones Vienen los dificilitos, eh Oye, sabe que muere un caballero de enteridad, huevón El 10 de la goblin Uno de los 10 nobles de enteridad Vaya Así que eras tú Chibori Mírdelos Así que este es el líder de estos Bueno, si no hay arco y tenemos espada ¿Eh? ¿Eh? A mí tampoco me interesa tu nombre, entonces ¿Eh? Tú también eres así, ¿no? Tú también eres carne, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos, caballero! Me olvide tu nombre ¡Ay, ay, ay! Como mi pantalla llena de sangre ¡Uff! Se disfruta, se disfruta, muchacha Quedan cuatro Pero... Y ahí Una vez queda ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás, boludo! ¡Ah! Todavía ofrece como otro... Como... O estos huevones sí que no tienen ni siquiera un grado de... Compasión a sus amigos Son de frente en su propia cara ¡Ay, no! ¡Ay, ni se te ocurra, huevón, ah! ¡Alguien, alguien! ¡Pega a alguien! ¡Madre, para eso! Pero aunque se haga ahorrar este tiempo, ¿no? ¡A ver, se escapan! ¡Chamare! ¡Ahora va este huevón! ¡Ah! ¡Ay, no, huevón, ah! ¡Ay, ni se tocó! ¡Uff! Bueno, sacó un power off, huevón O no era... ¿No era después de que muere? Después de que muera no sacan ese power off, huevón ¡Huevón! ¡Qué loco es la vida, ¿no, muchachas? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vas a morir, pero...! ¡Oye, si son otras! ¡Me hace recordar algo! ¡Algún, amigo! ¡Mmm! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora sí, pero huevón! ¡No es que muy machito, eh! ¡Nosotros no necesitábamos flechas, eh! ¡Igual con espada! ¡Igual te vamos a matar, huevón! ¡Uso la espada como flecha, eh! ¡Pa' la hueva C! ¡Pa' la hueva C, huevón! ¡Lidercito! ¡Diez dedos! ¡Ah! ¡Ahí te de eso! ¡Me saludas a Satanás, huevón! ¡Oye, ahora qué tal capítulo, gente! ¡Me quedo sin palabras! O sea, la sangre y todo, huevón ¡Bueno! ¡Jeje! Y así fueron... ¡Se ha hecho cenizas! ¡Oye, el Fénix! ¡Pues! ¿Quién necesitaba más caballeros de integridad, no? O sea, mire... ¡Con un caballero, no más! ¡Hemos matado miles, huevón! ¡Éramos tres mil! ¡Bien me acuerdo! ¡Con todo el ejército! ¡Ahora sí! ¡Uno menos! ¡Uno menos en el bando de esos huevones! ¡Uno menos! ¡Un líder menos! ¡Venga, no más! ¡Venga, no más! ¡Acá estamos hoy! ¡Y Alice, ¿qué está haciendo? ¡Y Asuna! ¡Sí, Asuna! ¡Sigue superando el número, huevón! ¡Actualmente tendrá unos 30 mil o 40 mil! ¡Todavía no vienen minios! ¿Cómo que minios? ¡Que vienen los minios! ¿Está bien? ¡Suave! ¡Suave! ¡Todavía no vienen dragones ni minios, eh! ¡Ya van a venir! ¡Mira nomás, huevón! ¡Cuántas muertes! ¡Es clase, no! ¡Ese es un clásico de guerras! ¡Oye, sí, papu! ¡Todos veo la misma! ¡Gro! ¡Ay, sí, huevón! ¡Algunos tienen la misma animación, huevón! ¡Pero bueno! ¡Esta además, no! ¡Bueno! ¡Veo! ¡Lucecitas! ¡Ay, las peleas, pues, muchachos! ¡Las peleas! ¡Yo he vinido acá para ver peleas! ¡No para ver lucecitas! ¡Esas son todas las muertes! ¡Ay, ey! ¡Ay, sí! ¡Ese sí me gusta, pe! ¡Ay, mira cómo le sacan su brazo! ¡Sin censura todavía! ¡Mira nomás, papu! ¡Así es Alice! ¡Así son las guerras! ¿Qué se va a hacer? ¡Sangre! ¡No es como otros que se escaparon corriendo! ¡Creo que va a regresar, no! ¡No creo que haya sido tan cobarde de dejar a su tripulación, no! ¡Ah! ¡Está reuniendo las energías que están! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya entendí, ya entendí! ¡Ese va a ser su Genkidama, weu! ¡Toma, toma mi ki! ¡Toma mi ki! ¡Ese es lo que necesitas que está recolectando para hacer ese gran poder! ¡Es lo único que puede hacer eso! ¡Ok, ok! Genkidama, ¿no? Sí, es literalmente una Genkidama. ¡Literalmente, weu! ¡Literalmente una Genkidama, weu! Bueno, son las cenizas del resultado de las peleas, no? ¿Qué? Yo dije, ya acá voy, ¿ah? Tienda de suministro del ejército del Imperio Pueblo, no. La retaguardia, donde está Kirito, no? ¡Ah, no! ¡Esta es zona, hoy! ¡Oye, anda regresa a pelear, weu! ¡Anda regresa! ¿Por qué tanto miedo? O sea, tú has ido a la guerra para pelear, no? Si no has querido irte, mejor no hubieras ido, no? Vaya, sí que te doy ni miedo, no te doy ni miedo, no me gusta. ¿Quién no, no? ¿Quién no, no? ¿Quién no, no? Bueno, acabó. Oye, Aaron. Quiero seguir viendo más peleas, weu! ¡Esta madre, weu! ¡Oye, sí! Próximamente, la marca de los indignos. ¡Ay, ay! Oye, este capítulo estaba impresionante. Bueno, aunque he visto muy pocas peleas y solo imágenes. Pero bueno, serie es disfrutable. Vamos a ver, me está gustando. Como hasta toda mi pantalla salió sangre, weu! Bueno, gente, hasta acá dejo el vídeo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!